Estamos pasando diferentes situaciones en nuestro país, por ejemplo, en el Departamento de la Paz estamos en el encapsulamiento por tres días y como país estamos viviendo la cuarentena dinámica, donde diferentes municipios han tomado medidas de acuerdo al estado de la pandemia que se vive en cada uno de ellos. Pero una cosa es común a todos, aún no se ha vencido este virus. Por el contrario, las cifras de contagios y muertes aún están en ascenso, por eso debemos estar atentos. Seguro que muchos sabemos de las cifras alarmantes que hasta ahora se han dado a conocer a nivel mundial. Se habla más de 8 millones de casos, más de 400 mil personas muertas y un total de 4 millones de recuperados. En nuestro país las cosas tampoco son tan alentadoras. Tenemos más de 23 mil casos confirmados, 740 personas fallecidas, más de 5 mil personas recuperadas. Y sabemos que estas cifras se dan en aumento. A esto debemos sumar los efectos que la pandemia ocasionará tanto a nivel social como económico. Por eso debemos estar atentos, actuar siempre con responsabilidad. No dejemos que las actitudes y responsables de algunos sectores hagan que también actuemos del mismo modo. La actitud responsable de un solo ciudadano boliviano aporta a que esta situación no cobre más vidas. Aquí se trata de unirnos todos quienes defendemos la vida y hacer frente a aquellos que por otro tipo de motivaciones atentan contra la vida. De un modo particular estamos viviendo no solo como país sino también a nivel mundial esta situación. Y nada justifica el poner en riesgo a la vida de la gente menos intereses políticos que han hecho tanto daño a nuestro país. Frente a esta situación dramática por el coronavirus y a la vez complicada por el panorama político que vivimos como bolivianos, donde a la crisis sanitaria se une la crisis social y política, viene la palabra de Dios, que en este domingo nos invita a vencer todo miedo y mirar nuestro presente y futuro con mayor esperanza, confiando en Dios, quien tiene poder de cambiar y hacer que todas las cosas sean mejores. La primera lectura tomada del capítulo 20 del libro del profeta Jeremías, describe la situación por la que en ese momento estaba pasando el profeta. Dice el texto, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Jeremías es consciente de que su su misión está generando problemas, pues está siendo incómodo a los intereses de los poderosos de aquel tiempo. Pero frente a esta situación tiene también otra certeza. Dice el mismo Jeremías, el Señor está conmigo. El profeta es elegido y enviado por Dios a su pueblo, por eso Dios caminará siempre a su lado, nunca lo dejará a su suerte. Al principio describíamos una realidad complicada por la que estamos pasando, cifras poco alentadoras decíamos. Bien podríamos también decir, como el profeta, terror por todas partes. Y es cierto, es una realidad que no podemos dejar de tenerla en cuenta. Nuestro presente y nuestro futuro es poco alentador. Y frente a esto duele que hayan algunos que no quieran ver esta situación. Y pensando que nada está pasando, están interesados y preocupados en otras cosas, haciendo cálculos políticos, aprovechándose del dolor de la gente y generando actos de corrupción. Y claro, si uno piensa así, si está preocupado en sus cosas, en sus intereses, la vida queda en segundo plano. Creo que es tiempo de que todos, en especial quienes tienen en sus manos el poder de decisión, puedan poner en este momento como prioridad el valor de la vida. La vida de cada ciudadano boliviano. Por eso hacemos un llamado a todos los actores políticos. Pongan la vida como prioridad en sus acciones y decisiones, en sus intereses. Basta de actuar mezquinamente, preocupado solamente en sí mismos. ¿No se dan cuenta acaso que esta actitud ha hecho siempre gran daño a nuestro país y continúa sembrando dolor? Pero aun cuando estamos sufriendo una situación difícil, no perdemos la esperanza, pues Dios está con nosotros. Dios interviene también en nuestra historia. Prueba de ello es que esta situación ha generado también actitudes de solidaridad. Y es que la única salida de esto es que comencemos a contagiarnos de actitudes solidarias. Y como nos lo decía el Papa Francisco, no podemos como cristianos hacer que el virus del egoísmo indiferente nos vence. En este momento y después será solo la actitud solidaria, la preocupación de los unos por los otros, lo que nos ayude a vencer y salir de esta situación. Al respecto, en un comunicado del 10 de junio, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana decía, preservar y cuidar la salud y la vida de los bolivianos ha sido prioridad de la Iglesia Católica desde el comienzo de la crisis del coronavirus. En todas las jurisdicciones eclesiásticas del país y está siendo el objetivo de inagotables acciones de solidaridad en parroquias, congregaciones religiosas, cáritas diosesianas y nacional y la misma conferencia episcopal. Queridos hermanos, especialmente quienes están siendo más golpeados por esta pandemia, recordemos siempre lo que acabamos de escuchar en el Salmo. El Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Además, el texto de Jeremías muestra todo un sufrimiento. Está sufriendo el mismo profeta, el hecho de llevar a cabo su misión de profeta. Me vino a la mente las palabras de un sacerdote alemán, José Géntenis, que decía, quien tiene una misión ha de cumplirla. Aunque nos conduzca al abismo más oscuro y profundo, aunque exija dar un salto mortal tras otro, la misión de profeta trae siempre consigo suerte de profeta. Esa realidad ha sido constante como Iglesia a lo largo de nuestra historia, pues han habido cristianos que han tenido la valentía de denunciar las injusticias. Y es lógico que quien denuncia incomoda. Quien te pide decir la verdad incomoda, molesta a quienes están acostumbrados a mentir y actuar injustamente. Esa dimensión profética la tiene que vivir como todo cristiano, pues desde nuestro bautismo estamos llamados a ser profetas. No tengamos temor en denunciar las injusticias. No tengamos miedo de enfrentarnos a la mentira. Es peor ser cómplices del mentiroso, ser cómplices del injusto. San Pablo en la segunda lectura, en esta carta dirigida a los cristianos de Roma, nos habla de la gran novedad que significa Cristo para nuestra vida. Contrapone la humanidad vieja, representada por Adán y el pecado, con la humanidad nueva que nos viene dada por Cristo y la gracia que Él nos trae. Entonces, si Cristo ha marcado de este modo nuestra existencia, entonces estamos llamados a vivir esta novedad expresándolo en nuestras acciones. Ser hombres nuevos significa actuar cristianamente, es decir, bajo las enseñanzas que Jesús dejó en los evangelios. Así toda actitud contraria a los evangelios es no haber llegado a descubrir la novedad del hombre nuevo, la novedad que es gracia dada por Cristo. Por eso vivir en el egoísmo, en la mentira, en la indolencia, en la indiferencia, en la muerte, son signos del hombre viejo. Por el contrario, la solidaridad, la verdad, la compasión, la vida, son signos del hombre y reflejan a Cristo. Dependerá de nuestras decisiones si mantenemos dentro de esta lógica de lo viejo o vivimos la novedad del hombre nuevo. El evangelio de San Mateo, de la liturgia de este domingo que acabamos de escuchar, está tomado del capítulo 10, nos dice y repite tres veces no tener miedo. Dice, no teman a los hombres, no teman a los que madan el cuerpo, no teman porque valen más que muchas aves. Qué lindo poder escuchar estas palabras del mismo Jesús en momentos tan complicados que vamos viviendo. Es una invitación concreta a vivir la confianza en Dios. Quien confía en Dios jamás se verá defraudado. Quien confía en Dios verá siempre las cosas positivamente y ayudará a que otros las vean también así. Nada de pesimismos, nada de derrotismos, pues confiamos en Dios. Sabemos que Él tiene la última palabra sobre nosotros, sobre nuestra historia. Jesús quiere que sus discípulos no tengan miedo y, por así decir, nos regala tres cosas en las que debemos apoyarnos para vencer ese miedo. El poder de la verdad, el poder de Dios y el poder que recibimos cuando nos hacemos hijos de Dios. Vayamos por partes. Dice Jesús, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Aquí Jesús nos está invitando a vencer el miedo con la verdad. Recordemos que también el mismo Jesús dijo en otra ocasión, la verdad los hará libres. El vivir en la mentira te genera siempre incertidumbre. Está siempre constante el peligro a que te descubran. Vivir así es vivir con miedo. Por eso estamos llamados a vivir en la verdad. Y además, lo dijimos antes, estamos llamados también a denunciar la mentira, a decir las cosas como son. Es increíble como hay quienes mienten con gran facilidad y además con mucha frecuencia. Al parecer, han hecho de la mentira una práctica tan común que no la ven como malo. Y el peligro es dejarnos convencer de vivir así, mintiendo. Y está bien, algunos dirán. Y es eso lo lamentable, que ha ido generándose una cultura de la incertidumbre, donde frente a una situación, uno dice una cosa y el otro dice otra. Por eso debemos estar atentos a quien le creemos. La segunda invitación que Jesús nos propone en Evangelio para vencer el miedo es el poder de Dios. Dice el texto, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Parecería contradictorio cuando Jesús nos dice no teman, pero nos dice al mismo tiempo, tema más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Pero aquí el temor a Dios no es aquel temor que te infunde el hombre, sino que el temor a Dios es el reconocimiento de Dios como el todopoderoso, como aquel que es dueño de nuestra existencia. Y al ser dueño nos cuida, nos protege y busca lo mejor para nosotros. Por eso se nos invita a tener temor a Dios. Hay gente que se pasa la vida amenazando porque no cumples algo o porque no haces aquello que quieres que hagas. Gente que anda amenazando y dando plazos como si se creeran los mismos dioses. A estos hay que decirles que el sembrar miedo no nos lleva a nada. Por el contrario, crea mayor rechazo, hace más tercas a las personas. Pero más allá de eso, recordemos que no debemos tener miedo a los hombres, sino que debemos reconocer a Dios como el dueño de todo, como aquel que tiene poder sobre nosotros. Y la tercera cosa que Jesús nos dice en el Evangelio es, no teman porque valen más que muchas aves. Aquí sale la fuerza que cada uno de nosotros recibe por el hecho de ser hijos de Dios, creación suya. No debemos tener miedo porque sabemos cuánto Dios nos ama, porque sabemos que gracias a que somos hijos de Dios, tenemos una dignidad que a todos nos hace iguales. Nadie vale menos, incluso a los ojos de Dios. Sin embargo, el mundo, al parecer, mira al hombre con otros ojos. Es el mundo que quiere hacernos pensar que uno vale más por lo que tiene, uno vale más por el poder que tiene, por el dinero que posee. Incluso nos dicen algunos que uno vale más por la ideología que profesa. Es decir, piensas como yo, vales. Si piensas diferente, vales menos. Esta forma de mirarnos ha hecho y sigue haciendo tanto daño a nuestra humanidad, que la ha enfrentado y dividido. Con pena reconocemos que eso también ha sucedido en nuestro país, divididos por ideologías, por posiciones políticas. Estamos llamados a luchar contra esto. Somos todos creación e hijos de Dios y gozamos de tan bella dignidad. Por eso, en particular en este momento que estamos viviendo, debemos cuidar los unos de los otros. Debemos respetarnos los unos con los otros. Solamente quienes reconozcan la dignidad de hijos de Dios que tiene cada hombre y mujer en este país, será capaz de anteponer la defensa de la vida frente a otros intereses, sean ideológicos o políticos. Que la invitación que Jesús nos hace de no tener miedo, se traduzca para todos en confianza plena en Dios y de parte nuestra, de nuestras autoridades, en compromiso de defensa de la vida, dejando de lado cualquier otro interés, pues por sobre todo está el valor de la vida.